Señora de la tienda, la veo muy triste. ¿Qué tiene? ¿Y ese agüita qué? Le falta una que guama, ¿no? La invito a las maquinitas. Ni tengo ganas de agua, pero tengo que tomar agua. Te invito a las maquinitas. Y si te sale una fresita, no me importa qué premio ni nada. Si te sale una fresita, te invito una que guama. Vamos. Qué negada, ni siquiera así de... Ni poquito del rogar, ¿eh? Seguro que nada más con una. Sí, con una fresita. Ya le puse los 100, mira. Ahí está. Con 100 pesos, jugálo como quieras. El chiste es que te salga una fresita. Una. No me importa cuál ni qué premio te dé. Solo gana tú una fresita. ¿Cómo le vas a jugar? Estos. Vamos a poner el bar. No sé, pero presiente que va a caer el bar. ¿A la primera? Sí. No. ¿Sí crees que te salga una fresita o no? Obvio. ¿Confías en ti? Claro que sí. Ah, mira, 20. Claro que sí, ahorita va a salir. Ojalá que le ganes para que con eso paguen las caguamas. Muy bien. Vamos a ver, amigos, si sí se puede ganar la caguama de hoy. Solamente se tiene que ganar una fresita, una fresita. A ver si le sale. Yo creo que sí le va a salir. Ya casi, ya casi llega. Tiene 100 pesos. Tiene mucha oportunidad de hacerlo. Y... Casi. Ese es. Oh, sí, no sé qué iba a llegar. No más que pierdas los 100 pesos así que no te salga caguama. Es más, con eso siempre estuviera... Ah, sí, te va a salir el bar. ¿Te va a salir el bar? ¿Te va a salir el bar? Pero bueno, el reto era la fresita. Pero vean, amigos, se acaba de ganar un barecito. De 50. De 50 pesotes. No sé si tenía... Decía, va a caer el bar. Y justamente lo dijiste. Siento que va a caer... ¿Eres bruja o qué pedo? No. Yo creo que sí. ¿Lo quitaré o lo dejaré? ¿Qué hago? A ver, vamos a dejarlo unos tres tiros. Sí. En unos 10, 15... ¡Ira, yo haré la fresita! ¡Oh! No manches, casi te sale. Casi, pero no, chicos. El chiste es una... Nada más quiero una fresita. Oye, el bar debería de contar como fresita. No, el bar es bar. No me digas que aquí diga fresita. Pero pues es que... No manches. Casi. A ver, vamos a cambiar la tirada. Otros cinco pesos, pero diferentes. Y quité la sandía. Bueno. Se me hace que con esos 100 pesos te hubiera podido comprar mejor sin reto unas dos caguamas. ¿Cuánto cuestan las caguamas? Ya sé, 45. Mira, nos alcanzaron dos caguamas. Pero mira, ahora ya tenemos para tres. Sí, cierto. Una para ti, una para la Maya y una para Miguelito. ¿Cómo va la señora de la tienda? Casi le salía ahí. Pues sí, ya nos sacamos y compramos la caguama. Sácalos y de ahí las compramos. Casi, ya casi, ya casi. Ándale, fresita. Fresita bonita. Es que tienes que hablar. Mira, sí, te salió ahí. Vamos, fresita chiquita. Fresita bonita. Otros siete. Otros veinte, ¿qué pedo? Le echaste 100, ya casi llegas a 200. Y no te han salido fresitas. Ya sé. ¿Otra vez? Ay, casi. Me hubiera doblado la dos siete. ¿Te gusta que te la doblen? Pues sí. ¿Sí? ¿Es mejor doble? Menso. Ay, pues ustedes. No. Yo sé, a ver. Luego, ¿por qué te dicen las cosas? Yo estoy hablando de la... Ahí está. Ay, no manches. Se acaba de ganar. Una caguamota. Una caguamota. Y aparte, de aquí, irán. De aquí sacamos cuatro caguamos. Será dos. Cuatro. Catorce. A ver si llegamos a los 200. Dieciséis. No más cagu... No más. Dieciséis pesos. Bueno, ya tienes tu caguama segurada. Pero trata de llegar a 200. Pero no te retires con menos de 150. Ok. Ya tienes tu caguamón. Pensé que iba a quedar otra fusita. 161. Vamos a ver si logra hacer 200 pesos. Así sacamos cuatro caguamas. Dos para mí. Y uno para ustedes. Pero son cuatro, no tres. Por eso uno para cada uno de ustedes. Dos para mí. Ay, ay, ay. Uno para Maya, uno para ti. Y dos para mí. Que convenga. Te quedan ocho pesos. Dale uno cada uno a ver. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y si pierdo? No le da si cobramos los 150. Ay, Dios, qué así. Dos, a ver, es dos. Uno, dos. Mira, si te salió. Una cinquona. Una cinquona. Veinte. Chingues. Dos. ¿Cuál fue este? Este y ahora me hace. Manzana y limón, kiwi, fresa, no sé qué sea. Se te fue. Pero te ganaste una caguama. Cóbralos. Eso es lo importante. Cóbralos con ahí con la caguama. Pero si ya hacen bases, yo no traigo un base. Hasta traigo una. Si no, ahorita se lo traigo. Ahora le pedamos por tu caguama. Muy bien. De aquí la pagas. Mira, amigo. De pesos. De todas las maquinitas que vaciamos. ¿Ahora no eres tú la señora de la tienda? Se acabó mi turno. ¿Cuánta? Para mí que está sacando de más, ¿sí? Cuarenta y cinco. Para la caguamita. La copa la caguama. Ya, ¿feliz? Reto cumplido, amigos. Le compramos su caguama a la señora de la tienda porque se sacó una fresita. ¿Feliz? Desde que empecé a grabar contigo, me pides una caguama. Ahí está tu caguama. Por fin me voy a pagar. Ya, para que nadie ande de que yo se la invito, yo se la invito. Sí, ya la me invité. Yo se la invité. ¿A mí también? No, tío. Esta es para mí. Pero si usted los invito, tráiganse su caguama a cada quinto. Y esa invitación, ¿qué? Ah, ya mejor, ya me voy. Adiós. Adiós. Disfruté su caguama. Muy bien, bye. Bye.